El calor sentí al llevarlo en estas manos soñando Vi que un color flotaba en el borde del mar Olvidé que tenía que seguir un destino Pero en mí ya estoy disuelto Busco un recipiente para guardar todo el rocío Y la pieza que aun faltan La lluvia Me agarraré Y me liberaré de esta vida y de este cruel color Y me agastrará todo Tu marana ola deslizándose de mi mente Soñando con la mejor mariencia Repitan, comenzando real Esta extraña luna Por esto de algo Plano por la noche En cosas olvidadas En estaciones Palabras crueles tengo No quiero herir Sin intención alguna Lo siento Mientras te lo cremas Todo se va a calmar En la superficie del agua Un amor Espejo transparente Con un equilibrio en cada gota Él es el centro de la eternidad H 얘 ¡Más de la etapa! ¡Woo! Ahora estoy ambulando por la noche Buscando esta sola cosa que me hace falta Mi voz fue llevada en el momento que el viento ascendió A fin de no perder el camino yo lo convertiré en una canción Y la lluvia va a llorar y me liberará de salir ante este crémur Y me arrastrará como Con la luna desliza tu ser Mi mente por siempre La lluvia va a llorar y me liberará de salir ante este crémur Y la lluvia va a llorar y me liberará de salir ante este crémur Vamos ya A un paso más para el destino alcanzar A un paso más de lo imposible de hablar A un paso más para el destino alcanzar A un paso... A un paso menos... A un paso menos... A un paso menos... A un paso más para el destino...